¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión mundial? Vivimos 7.500 millones de personas en el mundo. Sí, 7.500. Entonces estamos hablando de 7 por 2, 14. ¿No es cierto? 7 por 5. Yo ya ni sé multiplicar, qué pena. Eso da como 1.400 millones de personas depresivas. ¿Sí? 1.400 millones de personas depresivas. ¿Saben cuántas personas viven en la China? Viven como 1.200, porque allá ya no dejan tener sin un solo hijo. ¿Cuántas personas viven en la India? Viven como 1.400. Es decir, que los depresivos son tantos que podrían ser toda la población de China o de la India. O podría ser toda la población de América. De toda la América. ¿Sí? De todos los países de América. Entonces, no le teman a la depresión. La Organización Mundial de la Salud dice que para el 2020 la depresión será la primera causa de incapacidad en el mundo y de horas laboralmente perdidas. Y a mí me da pesar a veces de las EPS que bloquean la llegada de los pacientes a psiquiatría para que le traten la depresión y se tienen que poner a pagar. Son incapacidades. ¿Les sale más caro el caldo que los? Huevos. ¿Sí? En vez de pagar un buen tratamiento antidepresivo.